¡El Tigre es Marabona lo skin's, coloca el otro marabona! Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial ¡Y desde el tenderío de caer Borruchaga siempre Marabona! ¡Genio, genio, genio! ¡That, that, 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 that! ¡ yet! ¡Es igual perder! ¡No es tan salДа el principal! ¡ritrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!